Las 9 de la mañana, puntual, porque este programa es gauchito y puntual. Sí. Y hablando de puntualmiguel.club, que llega a las 5 de la mañana para chequear cada botoncito que él toca, le voy a pedir si me levanta una pizca, el retorno, una pizquita, para decirle, ahí está hermoso. Para decirle, perdón. Hola, hola, hola. Y Sermito, hola, hola. Y yo decía justo hoy, justo que dije que chequea botón por botón. Todo, todo chequea botón. ¿Cuál podía faltar? El de Ale Salas. Cucha, ¿qué pasó que llegaste tarde? Porque yo llegué a la emisora y vos no estabas, mi amor. Te quedaste dormitito. Los tengo tan mal acostumbrados que llegué a las 9 menos cuarto y eso es llegar tarde. ¿Sabés qué te pasó a vos? Perdón, Santos, ¿eh? Sí. Pero estás muy envidioso. Y Respe, ordename los planos, por favor, me vuelve loco. Yo parezco gigante, Ale parece mini y Calzaroto, pobrecito, ya es un Minions. Cucha, vos estás, vos querés ser guillote. Porque olés a guillote hoy. Creo que es una mañana que teníamos que arrancar de vuelta. En Miguel.clef lo veo haciéndose mala sangre y eso me angustia. No te pongas mal, no te pongas mal. No, pero espero toda la semana yo, toda la semana. ¿Por qué olés a guillote? ¿Perdón? ¿Olés a guillote Coppola? Tengo un perfume rico que guillote me recomendó. Ah. Ese es el mismo perfume y a partir de ahí la cuestión es que... Viste que hay gente que no dice qué perfume usa, porque no quiere que se lo roben. Este me da pudor. Es muy lindo, muy rico. Es como besar a guillote cuando te besé, ¿entendés? Bueno, no sabía que besabas a guillote. Sí. Habrá que hablar con Cori. Lo que pasa es que guarda con el perfume, porque un poquito, como tenés vos ahora, está bien. Ahora, le ponés tres tildazos más y ya es muy empalagoso. El perfume, a mí sentir gente... A mí me encantaría entrar acá y sentir el buen olor. Lamentablemente lo pasa hace 15 años. Bueno, ¿qué pasa? Es lindo. Sí, vamos, ¿qué vamos a hacer? Llegué a un lugar y de repente que te sientas, uy, qué rico olor, qué rico olor. Hoy me perfumé yo. A ver, vení. No, no te levantes, no te levantes, por favor, te lo pido. A ver, vení. Va a acoplar, va a acoplar, va a acoplar. Por favor, te lo pido. Vení, vení. Olé la voz, olé la voz. Sí. Olé la voz. Ahí viene. Parisien. Le dije que no se levanten. No, no, Malboro, 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 Malboro. Para mí, ¿sabés qué son los Benson? Pero no. No, a ver, déjame los Benson. No, a ver, déjame ver. Te reconozco que tengo... 43.70 corto. Tengo la nieta tapada, entonces a lo mejor es un problema mío. Ay, no entienden nada. Hoy es riquísimo. Hoy es riquísimo. Vuelo a Juegos Olímpicos, vuelo a París, mi amor. Ay, cómo me emocioné ayer con los Juegos Olímpicos. No vi nada. ¿Sabés que me di cuenta que estoy grande ayer cuando cantó Celine Dion? Te emocionaste. Te emocioné. ¿Pero lloraste? Sí, porque ella no puede cantar. Sí, sí, ya sé. Entonces hizo todo un trabajo que le hizo... Y cuando sacó Pelosa Voz, lloré. Y sí, es un momento emocionante más allá de los Juegos Olímpicos. Y yo dije, ¿qué pasa, Sandy? Está grande, está mayor. Ahora vos fíjate la diferencia. Yo lloré con Chayanne y Luke Ra. Y bueno. Ah, el viernes. Son diferentes perfiles musicales. Sí, dije, qué lindo que se unan así distintos. ¿Eso dónde fue? ¿Dónde se juntaron? Porque sacaron, Luke Ra sacó la versión de la canción de Chayanne. Cuartetera. Claro. Versión cuartetera. Esto se lo presentaron los dos. Chayanne giró. Y dijo, jajaja. Qué linda varillosa. ¿Viste que Chayanne así? Sí, sí. Porque aparte, claro, está como rígido. Claro. Está muy rígido. Claro, claro, claro. Y dice, este cuerpito, mi amor, cómo no vas a estar rígido. Está muy tallado. Y la sonrisa. La sonrisa a esos dientes. No se le cayeron los dientes. Es el piano de imagen a esos dientes. Me da mucha envidia al que no se le caen los dientes ni el pelo. ¿Cómo puede ser? El pelo no lo podés manejar, pero el comedor habla de tu economía. Mirale cómo quiere quedar bien conmigo y quiere decir que el pelo no lo puede manejar. Y los dientes más o menos no se acomodan. Ya lo hablamos eso con vos. A vos... Lo hablamos fuera de aire. A vos te vino muy bien la caída del pelo porque te hizo más lindo. Me benefició la rapada. Me benefició la rapada. Ah, le hiciste toda una carrera con eso. No, no quiero que me chupes la media calzaloto, por favor. No le chupes. Te conozco hasta 25 años. No hace falta. Y te dije las barbaridades más grandes que te dijo nadie. Has dicho cosas muy feas. Sí, por eso. Pero eso te queda bien. Te agradezco mucho. Alejandra, eh... Mi amor, qué lindo. ¿Perdón? ¿Qué pasa? ¿Están bien los dos o no? Sí. ¿Ustedes tienen ganas que llegue el sábado o no? No sabés. Ok. Divino. Hola. ¿Pero qué te pasa? Estamos como a tres metros, Alejandra. La gente nos ve, los que nos ven en YouTube, que se pueden ir sumando, nos ven pegaditos, pero cada uno tiene su lugar y su cámara. Yo creo que en unos años se va a venir la radio olorosa. El día que la radio y la tele tengan olor, va a haber gente beneficiada y alguno que otro complicado. Viste que está muy de moda el aromaterapia. Esas terapias con olor, ¿no? A mí me gusta el aromaterapia. El aromaterapia del olor asado. Esa es una terapia, ¿me entiendes? Ay, sí. Es lindo, por ejemplo, los olores te llevan a lugares. Sí. Sí, o a personas, por ejemplo. Yo el olor a pata es luna para mí. Olor a pata es tu hija más chica. Es hermoso. Está chocha en este momento para su compañera. Yo siento olor a pata y digo, ay, está lunita en casa y me quedo tranquila, ¿viste? Claro. Son esas cosas que te dan tranquilidad. Pensando, ¿qué olor me lleva a qué lugar? Sí. Estaba pensando cuál era no publicable. Porque los que son publicables, los perfumes te llevan a un lindo lugar, las comidas, el olor te lleva a un lindo lugar. Tuco, el tuco te lleva... El olor a tuco es un olor familiar. Porque el domingo al mediodía yo me despertaba con el olor a tuco de Cristina. El olor a churrasco es mi vieja, porque nos vivía dando churrascos. Yo paso por un edificio, ¿viste? O sea, vos olés churrasco y es mamina. Sí. O es pata y es tu hija más chica. Más grande, ¿qué sería? ¿Qué olor tendría? Es como un olor a mugre, no sé cómo decirlo. La más grande olor a mugre y la otra olor a pata. Sí. Y tu vieja olor a churrasco. Sí. Es una familia hermosa. Para mí el olor a pis es la cancha de fútbol. El olor a pis. Porque claro, porque la bandeja de arriba te tiraban. Ah, claro. Y si ibas de visitante, peor todavía. Te tiraban con la bombucha, la llenaban y te tiraban la bombucha. ¡Qué asco! Hay que llenar la bombucha. ¿Cómo llenaban la bombucha? Es la pregunta. Abrías el piquito. ¿Cuál preservativo? Claro, ahí está. No te lo puedo creer. Ahí está. Y te la tiraban de la bandeja de arriba. La canilla tiene que estar en condiciones para hacer eso. No cualquier canilla llena una bombucha. No, 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 no. Y así, bueno, y volvías empapado en pis. ¿Y el dormitorio de ustedes huele a sexo? No. ¿No? Casado de yo, Casado de yo, estamos, este... No, no hay más en este momento, te digo la verdad. No hay más en este momento. Estamos en el momento en celibato. Pero viste que a veces viviendo juntos, inclusive en un convento. Y viste que cuando uno, hay un cumpleaños, por ejemplo. ¿Y dónde dejas la cartera? No sé qué. Vas a la habitación. Vas a la habitación. ¿Y vos sentís que hay olor a sexo? Hay olor a sexo. Pero si hay un cumpleaños pueden ventilar, echar un poco de perfume. Pero viste, pero cuesta que se vaya el olor a sexo. Lo jodido es cuando alguien, por ejemplo, en infracción, le pegan el perfume de la otra persona. Eso es jodido. Para mí eso, digo, se encuentran dos personas flojos de papeles, ¿me explico? Y tienen que volver a sus respectivos hogares. Claro. Y se llevan el perfume de la otra persona. Claro. Esas cosas suceden. Me han contado que suceden. Claro. Al 1137-0007 me gustaría que alguien blanquee. Son momentos de blanquear, ¿viste? Sí. Bueno, a que alguien blanquee. Hasta un cierto punto, ¿no? El blanqueo. Sí, sin arruinarse la vida, ¿no? Pero digo, si alguna vez les pasó, volver con un perfume que no correspondía. ¿Y el perfume del jabón chiquito del telo? Ese es el jabón del telo. El jabón chiquito. Claro, no hay otro olor de otro jabón en otro lugar del mundo, ¿o no? Mirá a Alejandra. Alejandra se ríe porque no quiere declarar. No, no, no. Yo llego a mi casa. Y se levantaron dos temprano en casa y entonces no quiere declarar. Hoy llego a casa con olor a guillote y yo siempre digo, pero hoy no está guillote, me va a decir. Y digo, pero está Guillermito. ¿Y yo quién soy? Guillote también. Claro, pero no, vos sos el pela, no sos guillote. Bueno, señores, 1137-000100, ¿qué te gusta vos, chusmear? Sí. Cuenten historias donde se llevaron.